Gloria a Dios de papel, verdes, rojas y amarillas y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea en la noche de San Juan como comparten su pan su mujer y su gabán, gentes de cien mil raleas apurar, que a Dios espero si queréis venir pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir vamos subiendo la cuesta que arriba a mi calle se vistió de fiesta y hoy el noble y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importar él es la facha juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol empapados en alcohol magreando a una muchacha y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus remisas se despertó el bien y el mal la zorra pobre al portal la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas se acabó el sol nos dice que llegó en final por una noche se olvidó que cada uno es cada cual vamos bajando la cuesta que arriba en mi calle se acabó la fiesta que arriba en mi calle la fiesta que arriba en mi calle la fiesta que arriba en mi calle recinto que arriba en mi calle pero la fiesta Gracias por ver el video